Un saludo para todas las personas que ven este vídeo, soy Tatiana Doina desde InfoBiz.com y hoy vengo con una noticia extraordinaria, sobre todo para personas que están buscando cómo ganar dinero en internet sin invertir. Personalmente no soy muy partidaria de negocios sin invertir, porque considero que un negocio significa invertir un poco de dinero para ganar más dinero. Pero en este caso, Google, o como lo llaman en Alemania, Google, es una extraordinaria excepción porque permite ganar dinero sin ninguna inversión, incluso retirar las ganancias generadas a sus monederos o a su cuenta bancaria. Entonces, ¿qué es Google? Google es una red social, es una plataforma comercial, es un foro, es un messenger, es mucho dentro del mismo sitio. Pero en este vídeo no voy a explicar todas estas funcionalidades, porque vas a tener acceso en la zona privada a un vídeo aparte. Lo único que quiero explicar en este vídeo es cómo se gana dinero en Google y cómo registrarse de forma correcta. En estos momentos, en la pantalla se puede observar el sitio oficial de Google. Como podemos ver, el sitio está en tres idiomas, en inglés, en alemán y en ruso. Lamentablemente no está en español, aunque por supuesto que con la ayuda de Google lo podemos traducir. Pero siempre sabemos que las traducciones se hacen bastante, bastante pesadas, si no se muestran en el idioma que conocemos. Por eso, dentro de mi propio sitio web he creado una página dedicada especialmente a Google. En esta página vas a encontrar precisamente estos vídeos muy importantes para empezar. El primer vídeo trata acerca de cómo registrarse. El segundo vídeo, cómo configurar correctamente el perfil en Google, instrucciones paso a paso. Y el tercer vídeo, cómo contactar con el soporte para solucionar ciertos problemas. Pero como he dicho, quiero mencionar antes que nada cómo se gana dinero en Google. Debido a que la plataforma de Google es una plataforma multifuncional, es decir, es foro, es una red social, es un messenger, es un tablón de anuncios, etc. Debido a esto, también hay múltiples formas de ganancias con Google. Y menciono todo esto para empezar, es totalmente gratis. Por ejemplo, se puede ganar dentro del foro, publicando sus propios artículos o posts y después consiguiendo que otras personas den likes en estos posts. Se gana por ver anuncios de otros usuarios. Se gana por crear sus propios anuncios, promocionando otros negocios, productos o servicios. Se gana por ver vídeos publicados ya dentro del portal de Google. Se gana por participar en transacciones de intermediación, en la adquisición de productos, por invitar a otros a suscribirse desde tu enlace de referencia, incluso con una cuenta gratis. En muy pocos sitios he visto que un portal pague dinero por suscripciones gratuitas. En Google esto se realiza y realmente la gente gana y retira las ganancias. Imagínate, por invitar a afiliados en tu estructura desde tu enlace, por cada afiliado, la compañía paga 100 yugls. Los yugls es la moneda interna de yugl y 100 yugls son igual a un euro. Imagínate, hay otras opciones que explico para ganar dinero en yugl. Sobre todo quiero mencionar también para personas que seguramente habrán dicho otra vez un negocio donde hay que invitar. No hay que tener miedo de invitar a las personas. No hay que seguir molestando a las personas y tirando de la manga, entra en mi estructura. Hay métodos, hay herramientas a través de las cuales nosotros conseguimos afiliados sin perseguir a nadie. Incluso dentro del propio portal hay una herramienta muy interesante la cual yo describo en uno de los vídeos de la zona privada como utilizarla para conseguir afiliados. Y créeme, en base de mi propia experiencia en otros negocios, un negocio en el cual se gana dinero sin invertir es muy atractivo para muchísimas personas. Lo único que tendrás que hacer es dar por conocer esta información y te aseguro que muchas personas van a querer entrar en tu estructura. En el caso si has decidido entrar en yugl a través de mi enlace de referencia para ser mi afiliado y después poder acceder a la serie de videotutoriales acerca de cómo ganar de forma fácil y gratuita con yugl, entonces te sugiero que accedas a mi página web con la información acerca de yugl. El enlace de la página aparece en la pantalla. El siguiente paso que tienes que hacer aparte de leer toda la información de la página es encontrar el botón verde y leer atentamente la información que aparece debajo de este botón. Dice lo siguiente, en cuanto vas a dar clic en el botón verde se va a abrir una nueva ventana, es decir que no vas a salir de mi página web. En la barra de navegación debe aparecer al final del enlace el código 207525. Eso significa que si aparece este código te vas a registrar en mi equipo y vas a poder acceder a estos videotutoriales acerca de yugl. Pero si por cualquier motivo, por culpa de las cookies o por cualquier fallo no te aparece este código después de dar clic en este botón verde, debes cerrar la página, limpiar tu ordenador de cookies de historial de navegación, reiniciar el ordenador y después volver a acceder desde este botón de nuevo. Por lo tanto, si voy a pulsar en este botón, me fijo que en la barra de navegación precisamente aparece el enlace de referencia con el código 207525. Eso significa que puedes seguir con el registro. Del mismo modo, tendrás que enseñar a tus propios afiliados para que se registren correctamente desde tu propio enlace. Otro momento muy importante. Para que tu registro se proceda de forma correcta, no debes traducir la página al español. Tu página de registro con el formulario debe estar en inglés o en alemán. Mejor que se quede en alemán porque el alemán es el idioma inicial de la creación de la página. Por lo tanto, hay opción de registrarse a través de Facebook y rellenando el formulario. No recomiendo registrarte a través de Facebook. Muchísimas personas se han quejado de que al dar clic en el botón de Facebook aparecen otros patrocinadores y el propio registro en el portal de Google se queda erróneo. Por lo tanto, recomiendo rellenar el formulario de registro. Es un formulario bastante sencillo. En la primera fila debes poner tu nombre. En la segunda fila, tu apelido o tus apelidos. Es muy importante que pongas datos reales porque para retirar el dinero tendrás que verificar tu cuenta. Y la verificación de la cuenta supone enviar después a la compañía tu documento de identidad y otros documentos que explico en un vídeo aparte. Por lo tanto, pon tus datos correctos y reales. En la tercera fila, apuntamos nuestro email. En la siguiente fila, inventamos una contraseña. La contraseña tiene que contener por lo menos seis caracteres y tienes que mezclar letras y cifras. Repites la contraseña. Aquí tienes que elegir si eres hombre. Eliges la primera opción. Si eres mujer, eliges la segunda opción. Y después, eliges tu país. Marco el país y le doy clic en el botón. Y fíjate, muy importante. Una vez que has dado clic en el botón, después de rellenar el formulario, te tiene que aparecer el nombre de tu patrocinador. En este caso, es mi nombre, Tatiana Doina. Si quieres realmente entrar en mi estructura, das clic en el botón verde. Si ves aquí otro nombre o quieres afiliarte con otro patrocinador, das clic en el botón atrás y rellenas el formulario desde el enlace de patrocinio de tu patrocinador. No voy a dar clic en este botón porque yo estoy registrada ya. Fue solamente una muestra. Tú le vas a dar clic en el botón y enseguida vas a recibir un email donde tienes que confirmar tu registro en Youglo. En tu botón de correo electrónico vas a recibir un mensaje de este formato. El mensaje puede aparecer en inglés, en ruso o en alemán. Con la ayuda del traductor de Gmail, traduces el mensaje que te va a decir lo siguiente. Gracias por su registro. Para completar el registro, hay que dar clic en el siguiente enlace largo y le das clic en este enlace. Una vez que hayas dado clic en este enlace, ya tienes la cuenta de tu email verificada. Y antes de terminar este videotutorial acerca de cómo registrarse de forma correcta en Youglo, quiero mencionar también lo siguiente. He mencionado al principio que Youglo es una compañía alemana, por lo tanto es una compañía seria que respecta las normas y las reglas internacionales. Por eso precisamente hay que tener en cuenta que la compañía está totalmente contra de la creación de multicuentas, es decir de varias cuentas desde la misma IP. Te pone a eliminar de la red y perdrás todo el dinero que habrás ganado. Recuerda que estamos hablando de un sitio alemán y a los alemanes les gusta el orden. El sitio de Youglo paga muy bien sin necesidad de hacer trampas. Dicho esto, voy a dar por terminado este tutorial acerca del registro en Youglo. Si realmente te ha interesado la oportunidad de negocio para ganar dinero gratis con Youglo, mira el siguiente video en el cual explico cómo configurar correctamente el perfil. Este video estará en la página web que aparece en la pantalla y también pondré los enlaces en la descripción del video en caso si estás viendo este video desde YouTube. Si te ha interesado la información te sugiero que te suscribas al canal porque estoy publicando varios videos acerca del tema de Youglo y de otros negocios. Si te ha gustado el video y consideras que ha sido de utilidad te agradeceré mucho por un me gusta. Gracias por escucharme, nos vemos en los siguientes videos y te deseo muchísimos éxitos. Gracias por escucharme, nos vemos en los siguientes videos.